Hoy presentamos al club de Martín Schilapfel, Tomás Laceras, Agustín Iliar y Germán Margarejo. Que no has vuelto a encontrar, y ahora yo te digo que, te viste a lo perdido, el tipo que vi ayer, pareciera estar en mi. Con el paso acelerado, tenía el tiempo costado, para no gastar las horas en algo superficial. Sonreía de memoria, pero nunca en su historia, he encontrado una manera, pueda hacerlo de verdad. Y ahora yo te digo que, te viste a lo perdido, el tipo que vi ayer, pareciera estar en mi. Siempre. Y ahora yo te digo que, te viste a lo perdido, el tipo que vi ayer. No alcanzó su esperanza, y esa fue su cruel venganza, en su rostro inexpresivo, expresaba su temor. De estar algún día sin nadie, de estar algún día sin nadie, pagando solo por las calles, esperando tropezarse, te viste a lo perdido, el tipo que vi ayer, pareciera estar en mi. Siempre. Siempre.